¿Qué tal amigos de Telemundo Nebraska? Les saluda Gaby Moreno en este lunes, principio de semana, vemos nuevamente que llega la lluvia acompañada de tormentas eléctricas en el centro y va descendiendo hacia el noreste de Nebraska. Tendremos también las mínimas para esta noche en Carny 41, Gran Island los 43, en Norfolk 44, Susiri 41, en Omaha los 44, en Lincoln los 45, Shadrón 35 y en Skoplof los 34. Además, las máximas para el día de mañana martes en Carny los 65, Gran Island 66, de igual manera en Norfolk, Susiri 62, Omaha los 66, en el Capitolio los 67, Shadrón 68 y en Skoplof los 69. Además, para el día de mañana la mínima cerca de los 49 para el miércoles, mayormente nublado, máxima de 71, mínima de 55, prepararse para las lluvias del jueves con una máxima de 65 y la baja descenderá en los 35.